Algo está pasando al interior del Ministerio de Obras Públicas y el primer hecho que encendió las alertas tiene que ver con la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores de Asana que denunció más de una treintena de vuelos irregulares en un aeropuerto que en teoría había cerrado sus operaciones en el aeropuerto de Chimoré, en el Chaparra y Cochabambino. Después de esa denuncia han ido sumando algunas otras. Hoy el diputado opositor Marcelo Terrazas ha dicho que él cree que existe algo oscuro al interior de este ministerio. Ha pedido al titular de esta cartera de Estado, Edgar Montaño, explicar ahora lo que califica como una dudosa destitución de funcionarios de este ministerio pero también que explique cómo es que una persona se habría hecho pasar por viceministro. Siempre hay estas actitudes que no van necesariamente acompañadas de la institucionalidad. El tema de mantener un ministerio y una dirección, mejor dicho un ministro que tenga toda esta capacidad de poder destituir y también informar a la prensa hace a la transparencia que tienen las instituciones. Es decir, nosotros como ciudadanos deberíamos tener la información y la prensa tiene la posibilidad de ejercer ese derecho que tenemos todos nosotros de que se nos informe transparentemente. Cuando un ministro que conoce tu institución de pronto no da las respuestas correctas nos deja pensar que debe haber algo oscuro por allá que habrá que investigar nosotros desde nuestra labor de fiscalización que hacemos. Pero vuelvo a reiterarles, la falta de transparencia con lo que nos tienen acostumbrados nos permiten a nosotros que podamos generar estos espacios de dudas respecto a cómo se manejan algunos ministerios y algunas instituciones públicas. El ministro acepta que hay las renuncias es lógico que si hay una denuncia está en la obligación de investigarla como máxima autoridad del ministerio. Gracias por ver el video.